Dígame su nombre. Juan Eteón Peralta Canario. ¿Cómo se llama aquí el lugar? El Quemado La Vega. Bien, háblanos sobre un tornado que hubo aquí, un fuerte aguacero. Bueno, eso fue ayer en la hora de la tarde, comenzó a llover, por lo menos... Muy lento, estaba muy lento y después... Después se aceleró y comenzó a la brisa de vuelta y acabó, ya usted sabe, aquí con la agricultura, con todo. Juana Emerenciana Arriba, me dicen Merén. Bien, ¿cómo se llama este lugar aquí? El Quemado Arriba. Cuéntame, que veo que su vivienda fue afectada por un fuerte viento. Ahí sí. Aquí estaba yo con todo ese simbolando y yo aquí alabando a Dios. Imagínese, me quedaba arriba. Vemos también que hay palos en el suelo, también la agricultura fue afectada. Sí, también. También ves a Yucas cayó toda, ahí cayeron unos palos por aquí y eso hizo mucho mal. Soy viuda, no tengo nada. Nadie ha venido por aquí en lo absoluto. Estamos desahuciados de lo que se llama las autoridades gubernamentales. Ni siquiera ni el 911 ni nadie ha podido venir aquí a este sitio. Se nos fue el techo de la casa, perdimos todos los inmuebles de la casa, el viento y las aguas acabaron con todo. Pueden ver la muestra de donde está el sim, que lo estamos recogiendo con ayuda únicamente de los vecinos, porque ni siquiera una sola gente ha venido que tenga que ver con ocupaciones del gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!